El Museo de la Memoria y Balmaceda Arte Joven te invitan a reflexionar sobre nuestra memoria reciente a través del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica Mala Memoria 4. Si tienes entre 15 y 35 años, ingresa a www.malamemoria.cl, inspírate en los archivos testimoniales del museo y envía un boceto y guión de la historia que quieras contar. Tienes hasta el 21 de julio para postular tu trabajo. Pases y más información en www.malamemoria.cl ¡Gracias!